¿Qué tal? Somos sus amigos de Johanny City. Y a toda esa gente que escucha por esos ojitos, guagua, bienvenidos al Making of You, 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 You. Guagua. Si usted quisiera lo mejor, debo decirle que a lo largo de este mundo jamás existirá alguien que la ame igual que yo. Desde que mire sus ojitos, señora, ¿cómo me explico? Que solo con escucharla me derrito. Y al lado de su corazoncito le estoy construyendo un palacio de arena entre el canto y de la sirena y donde juntos veamos salir el sol. Yo tan loco, enamorado, yo sé que también se llora y falla. Y si me piden que no hable de ella, es que no soy yo, es mi corazón. Dígame, pida lo que quiera de todo soy capaz. Por esos ojitos de esa niña tan linda, podría robarte del cielo una estrella fugaz. Dígame, pida lo que quiera, no voy a renunciar. Pare de subir a una historia bonita, donde prometo no se va a llorar. Son las seis de la mañana, estamos aquí desde las cuatro más o menos llegamos. Terminamos ayer como a las una y media o dos de la mañana, ¿verdad? Una y media de la mañana y bueno, pues imagínate, esperando el amanecer de una ciudad tan hermosa como Monterrey. Creo que es el momento de decirle lo que pasa, que su niña me ha hecho delirar. Y no me he curado de esta enfermedad, que me lleva hasta el sol y que me hace volar. Y no, no es mi intención atormentarla ni hacerla joder, es que ella me enamoró y me complementó. Por favor diga que sí, no le voy a fallar. Dígame, pida lo que quiera, no voy a renunciar. Por esos ojitos de esa niña tan linda, podría robarme del cielo una estrella fugaz. Dígame, haré lo que pido, no voy a renunciar. Pare de subir a una historia bonita, donde prometo no se va a llorar. Oye papi, tú no sabes lo cansado que trabajar, a los otros muchachos ya tú sabes.